Estados Americanos, OEA ofreció solucionar conflictos internos en el país al electo presidente Otto Pérez Molina, esta en una reunión sostenida este miércoles. El presidente electo Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con una delegación de la Organización de Estados Americanos, entidad internacional que mostró su apoyo al nuevo gobierno. La OEA está interesada en que se continúe con el proceso de mejoramiento de los procesos electorales en el país, entre otros proyectos para el fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la negociación y la resolución de conflictos. Creemos que eso es muy valioso, especialmente en toda la conflictividad agraria, en el tema del medio ambiente, en el tema de las explotaciones mineras que de alguna manera se están dando, o el impulso para la generación de energía limpia como zonas hidroeléctricas. Entonces, ahí se necesita mucho del diálogo, se necesita mucho de la búsqueda de acuerdos. Entonces, hemos puesto a disposición del próximo gobierno nuestras capacidades institucionales, nuestra capacidad técnica para ayudar al próximo gobierno en el cumplimiento de los objetivos que se ha señalado como programa de gobierno. La OEA se compromete a brindar el apoyo necesario al nuevo gobierno en la solución de conflictos. Gracias.